de estos meses. Hoy, pues, queremos presentarles a una persona muy, muy especial y que tiene un perfil muy interesante. Justo lo platicábamos antes de entrar a él en vivo. Bueno, el día de hoy, nuestro tema es un tema que, pues, tiene que ver con muchísimas áreas de la investigación, tiene que ver con muchísimas disciplinas, tiene que ver con muchas áreas en las que nosotros, pues, a lo mejor no sabemos que podemos trabajar, pero que, sin embargo, son sumamente útiles. Entonces, bueno, pues, gracias por estar aquí. A nombre del equipo de CEMAS Biólogo, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos por estar aquí. Les recordamos darle like a nuestra página y, pues, compartirla. No se les olvide también que el objetivo de esta página, pues, únicamente tiene que ver con compartir conocimiento que nos permita conocer cuál es el trabajo de un biólogo, a qué se dedica, qué hace, por qué, el porqué de su carrera, etcétera, etcétera. Y, como caso muy especial, pues, tenemos a la invitada del día de hoy. Ella se llama Elizabeth Brasea. Bueno, es un honor tenerla por aquí. Y, déjenme les platico. Bienvenida, este, bienvenida Elizabeth. Déjame platicarles un poco a nuestra, a nuestra comunidad algo acerca sobre ti. Bueno, pues, Elizabeth es bióloga por la Universidad de Sonora, fíjense. También, pues, estudió una maestría. Esta maestría fue en ecología marina, en el CIES, ¿verdad? Elizabeth, en unidad en Senada. La verdad es que la maestría es, es, este, un proceso muy interesante. Y actualmente está como parte del programa de doctorado y, pues, su área de investigación va enfocada a la biología marina. Ha trabajado, pues, diferentes, diferentes proyectos en la licenciatura y en la maestría que tienen que ver con la alimentación y algunas cuestiones genéticas de algunas poblaciones, por ejemplo, del lobo marino. Ya tiene varios años trabajando con estos temas y, pues, tiene experiencia en el monitoreo, en el manejo, en el seguimiento, en el fotoseguimiento de algunas especies como el lobo mexicano. Y, bueno, pues, el programa, el programa para ella del día de hoy es que nos platique un poquito sobre cómo es que se utilizan o cómo se diseñan y se utilizan las heces fecales. Fíjense qué tema tan interesante para los procesos de investigación, para el trabajo de conocer a las especies a través de ir monitoreando y de ir rastreando, de sacar alguna muestra y, pues, de interpretar algunos resultados a partir de las heces fecales. ¿Verdad, Elizabeth? Así es. Un tema sumamente interesante y, bueno, le agradecemos mucho, Elizabeth. La palabra y la pantalla son tuyas. Bienvenida, Elizabeth, y adelante, por favor. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo voy a comenzar a platicarles sobre esta metodología de utilizar las heces como referencia, como indicadoras de la biología, la fisiología de los animales que más nos interesan. Bueno, un poquito de introducción. Cuando nosotros hacemos investigación, podemos utilizar diferentes métodos para obtener nuestras muestras. Entre estos métodos existen muchas clasificaciones. Una de ellas es dividir los métodos de muestreo por el tipo de disturbio, bueno, el nivel de disturbio que nosotros podríamos ocasionar al tomar la muestra, como lo podría hacer utilizar métodos no invasivos. Algunos ejemplos de las muestras que se obtienen a partir de estos métodos son las heces, que es el tema principal de nuestra presentación, pero también pueden ser plumas, huellas, DNA ambiental, pelo. Algunos métodos son clasificados como invasivos porque requieren del manejo del animal y de cierta perturbación, cierto nivel de estrés que se le causa al animal al capturarlo o al someterlo. Algunas muestras que se pueden obtener a través de estos métodos son muestras de sangre, algunos hisopados de mucosas, también pelos, y en este caso se toma de directo del animal, vibrisas, algunos otros tejidos como piel o incluso muestras de músculos. Y bueno, algunos otros requieren de usar carcasas de animales que simplemente, en el caso de los mamíferos marinos, animales varados, en el caso de, por ejemplo, mamíferos terrestres, las carcasas de animales que han muerto de causas naturales o por alguna razón y que los restos se pueden aprovechar para hacer investigación o bien un método letal también puede ser, pero de muy poco uso en la actualidad, el sacrificio de los organismos. Y las muestras que se obtienen normalmente de estos métodos letales son los órganos completos, el contenido estomacal o análisis diagnóstico de la salud, por ejemplo, o causas de muerte de un organismo al hacer una necropsia. Y bueno, como les comentaba, nosotros, bueno, voy a platicarles hoy más sobre este método no invasivo que es el uso de excretas para estudiar a los animales. Bueno, alguna de las ventajas que ofrece este método es que el disturbio que nosotros ocasionamos al colectar esta muestra es mínimo comparado con los otros métodos. Si bien no es salvo de no ocasionar ningún tipo de estrés en el medio, que nuestra simple presencia ya es un tipo de perturbación. Esta perturbación es mínima comparado con, no sé, por ejemplo, trampear a los animales, capturarlo, es otro tipo de estrés, el que se lo ocasionan y en este caso esta metodología no requiere de nada de eso. Es de bajo costo, las muestras ya están ahí, uno nada más tiene que invertir en tiempo de caminata para encontrarlas, un poquito de buen ojo. No requiere personal calificado para su toma. Esto es muy importante. Podríamos pensar que cualquier muestra es fácil de tomar, pero no. Por ejemplo, una muestra de sangre requiere que conozcas la anatomía del organismo con el que vas a trabajar y que tengas cierto adiestramiento con respecto a la toma de la muestra para no dañar al animal. Lo último que queremos al tomar muestras es perjudicar la salud de un organismo. En este caso, al colectar las heces no requiere más que usar material de protección como lo son guantes y guardar la muestra en algún vial o algún tipo de contenedor. La cantidad de muestra en este tipo de técnica no es un problema. La muestra normalmente es abundante y se puede ver cada hora también de la presencia de un animal, de la presencia de otra. Y bueno, con fines científicos, pueden utilizar para educación ambiental. En algunos museos ustedes pueden observar muestras pecales de diferentes animales para compararlas, incluso con guías para poder identificarlas a vista. De hecho, la imagen que les muestro acá a la izquierda es un ejemplo de cómo se recubren en retina estas muestras para poder facilitar su manejo, su manipulación y bueno, poder hacer hacer como una experiencia en educación ambiental un poquito más cercana, que simplemente mostrar fotografías o hablarles de ello. Y bueno, yo creo que la ventaja más importante de la toma de este tipo de muestras es todo el conocimiento que podemos adquirir a partir de ellas. Es como la vida secreta de los animales en una sola muestra. Ahorita van a ver por qué lo digo así. Entonces, si les parece bien, voy a enfocarme más en esta ventaja que es todo el conocimiento que nos puede ofrecer una muestra fecal. Entonces nos hacemos esta preguntita. ¿Qué podemos aprender al estudiar las heces de los animales? Bueno, se pueden aprender muchas, muchas cosas. Lo principal que nos viene a la mente seguramente a todos aquí presentes es la dieta. ¿Conocer la dieta del organismo a través del estudio de las heces? Y sí, claro que sí, se pueden identificar las presas mediante el empleo de catálogos o guías de identificación de restos duros que correspondan a las presas y que sean de carácter interespecífico. Es decir, que nos permitan distinguir entre diferentes especies. Por ejemplo, en el caso de la dieta del lobo marino de California, se identifican estructuras duras que se encuentran en el oído medio de los peces que se llaman otolitos. Estos otolitos, estos bucecillos del oído medio, resisten al proceso de digestión y son como una huella digital de cada especie de pez. Cada especie de pez tiene un otolito con una forma, una estructura diferente. Entonces, al tener estas muestras, recuperar estos otolitos en una muestra fecal de un mamífero marino, por ejemplo, podemos saber qué peces se estaba comiendo. También podemos analizar aspectos de su nutrición, qué tanto de la dieta se está aprovechando y asimilando en el organismo. Podemos valorar la diversidad de su microbioma, ver si coincide, por ejemplo, comparar animales en cautiverio con animales en vida silvestre, si coincide la diversidad del microbioma o no. Sabemos muy bien que el microbioma depende de la dieta del organismo y, bueno, se compone de toda esta flora intestinal que de manera natural tenemos todos los mamíferos. Y, bueno, los reptiles también tienen su propio microbioma. En cuanto a otros aspectos, bueno, otras técnicas que también se emplean para analizar ese, podemos obtener una información acerca del nivel trófico utilizando isotopos estables. Esto nos dice en qué nivel de la red trófica se encuentra el bicho que nosotros estamos estudiando. En la mayoría de los casos se utilizan depredadores, pero en cualquier, hasta podríamos revisar el nivel trófico de un alga, por ejemplo, o el nivel trófico de las heces de un murciélago para distinguir entre especies. Entonces, también podemos investigar acerca de la calidad del hábitat donde habita un organismo debido a que la composición de la dieta también nos habla de un estado de salud y podemos inferir cierto grado de degradación del hábitat. Si vemos cambios en la dieta que se reflejan en cambios en la salud del animal, entonces ahí sí podríamos hacer inferencias sobre la calidad del hábitat de un organismo, de un individuo. Bueno, también nos ayudan estas muestras a conocer la función que tiene un organismo, el rol que desempeña en un ecosistema, pero también su impacto. Por ejemplo, en el caso de las especies invasoras o exóticas, ¿qué impacto tienen sobre las poblaciones naturales donde están invadiendo? El área, el área en la que están, bueno, en la que se están distribuyendo. También se utilizan estas muestras fecales para formar bancos genéticos. Ustedes van a decir, ¿cómo para qué? Porque ahí tenemos especies en peligro de extinción que realmente son, bueno, como sabemos ya al mencionar una especie en peligro de extinción, automáticamente podemos pensar que el número de individuos es reducido. Entonces, en vida silvestre, un número reducido de individuos haría complicado el muestreo directo, ¿no? La captura de un animal, si hay tan pocos. Y aparte de siendo una especie delicada en términos de conservación, tampoco quisiéramos perturbar mucho su medio o al animal, o intervenir mucho. Entonces, el análisis de muestras fecales nos ayuda a estudiar, a estudiar, a estudiar la información genética que viene en las heces. Las heces tienen... Tienen parte del epitelio intestinal del organismo. ...del que provienen, entonces... Y este material genético se almacena en sí en caso de haberla... O en caso de que todavía la... Hacer algunos métodos de conservación, aplicar... Podría... ...contribuir años poblacionales también a partir del material genético extraído. Y podemos saber de ella. Podemos que compiten con otras especies por evidencia de que estuvo ahí un animal de esa especie. Podemos identificar a nivel especie la excreta. Tenemos información incluso hasta de individuos. Y podríamos también... Se puede obtener información también acerca de las relaciones entre individuos de parentesco. Por ejemplo, quien tiene un parentesco, una línea de... Donde podríamos decir, ellos son familia. Por ejemplo, es una población y yo sé quién es mamá de quién, quién es primo, quién con quién. Entonces, hacer toda esta relación genética entre los individuos de una población para ver la estructura de esa población. Se puede diferenciar entre sexos. Incluso se puede hacer inferencias acerca del estado reproductivo de un individuo a partir de una muestra fecal con el estudio de los metabolitos que se encuentren en la excreta. O sea, se pueden hacer estudios también que traten preguntas como los movimientos naturales que siguen ciertas especies. La presencia, en qué meses llegan, si realizan migraciones, en qué meses se van, si siguen a las presas. Bueno, eso les voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Se puede saber un poquito sobre otras especies, como les mencionaba. No nomás son indicadores de presencia de la especie que depositó la muestra, sino también nos dan información acerca de otras especies. Estas otras especies que forman parte de la dieta, por eso las encontramos ahí, pueden ser incluso invasoras. Nos podríamos estar dando cuenta de una especie invasora, una especie exótica que no habíamos visto en el medio, pero que sabemos que está ahí porque, no sé, un jaguar se la comió, ¿no? Y nosotros encontramos toda esa información en una muestra. También se puede saber un poco más acerca de los ciclos bioquímicos de algunos compuestos, porque, bueno, contribuyen estos depósitos, estas muestras contribuyen a la remineralización de algunos compuestos. Y, bueno, finalmente se puede saber también acerca de si los animales estuvieron expuestos a un tipo de contaminante o a un agente tóxico. Les voy a mencionar algunos ejemplos aplicados para que toda esta nubesita de ideas que les acabo de mencionar quede un poquito más clara. Por ejemplo, ustedes como profesionistas, imagínense, pónganse en ese escenario donde ustedes llegan y le piden a un colaborador, a algún financiador, ¿sabes qué? Me interesa mucho estudiar las aves marinas. Fíjate que quiero saber el impacto que tiene todo el depósito de guano. Que generan en las islas. Tal vez no suena muy interesante si lo mencionas así. Tal vez suena un poquito más atractivo cuando te dicen que un ave marina puede depositar hasta 100 toneladas de guano en un año. Dices, ok, esto es una cantidad realmente importante. Y aún así no sigue sonando atractivo el tema, ¿no? Dices, muestras secales. Pero analizando su composición, es como con este trabajo de Graham y colaboradores en 2018 se dieron cuenta que todos estos depósitos de las aves marinas en islas enriquecen, hacen más diversa la variabilidad que se puede encontrar de especies de peces en la zona. ¿Por qué? Porque directamente benefician a los corales. Me van a decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo te fuiste de muestras fecales hacia los corales? Ok, las aves marinas depositan el guano. Parte del guano, bueno, queda en la isla. Muchas veces estos trozos de guano caen al agua o simplemente el guano es desechado directamente en el agua. Como amoníaco, con moléculas de nitrógeno en forma de amoníaco. Este amoníaco, algunas de las bacterias del agua, bueno, lo transformarán en procesos de nitrificación, pero también las algas simbiontes de los corales necesitan de este compuesto. Y lo transforman también por procesos de nitrificación. Estas algas simbiontes toman ese amoníaco, lo transforman en nitritos, en nitratos, y es entonces en forma de nitrato como lo pueden aprovechar. Toda la energía y los nutrientes que genera el alga después se comparten con el coral. Y se encontró en este estudio que las aves marinas, la presencia de aves marinas en las islas, aumenta hasta en un 40% la biomasa de corales en las islas, en aquellas que cuentan con... Entonces, toda esta biomasa ganada en coral, en la recife, también se puede traducir en un aumento en la diversidad de peces. En la zona, porque sigue siendo un área de reclutamiento para muchas especies de peces. Entonces, sí, la acción acerca de las marinas terminatorales y los peces de un área aledaña a una zona donde habitan aves marinas. Y la importancia de estas aves en la zona, porque si las comparan, como en el estudio discuten, con islas donde no hay aves marinas, donde se introdujo la rata y se perdió gran diversidad de las aves marinas, no tienen ese aumento en la biomasa de los corales. Otro ejemplo es el INSEE Ibérico, del cual se colectaron varias muestras fecales para generar un banco. Como les mencionaba, estos bancos genéticos sirven para estudios futuros acerca de la biología de la especie y nos ayudan también a comprender las posibles amenazas a las cuales enfrenta un organismo. Por ejemplo, si está expuesto a algún tipo de contaminante o si la dieta ha variado drásticamente en los últimos años. Tenemos otro ejemplo también, en el zorro rojo, en Noruega, donde estudiaron la estructura poblacional de estos organismos a través del análisis de heces con técnicas de remuestreo. Cuando nosotros encontramos una excreta, asumimos que si hay otra a unos tres metros más alejada, le corresponde a otro individuo. Entonces, pueden hacerse censos así y con cierto número de iteraciones, de réplicas de este experimento de remuestreo, se puede estimar el tamaño poblacional de una especie. Y esa asunción de que le corresponde a un individuo distinto por probabilidad, que probabilidad hay de que un mismo individuo deposite una muestra y tres metros después deposite otra. Entonces, se considera que cada muestra que encontramos separada le pertenece a un individuo diferente y los podemos contar como individuos diferentes. En este estudio se utilizaron primers para analizar también las excretas y poder distinguirlas entre sexos. Entonces, al final, en el estudio, no solo tenían un tamaño poblacional o incluso mencionan que aproximadamente hay un zorro rojo por kilómetro cuadrado en la zona de muestreo. No solo esta información llegaron los autores, sino que también obtuvieron la estructura poblacional, cuántas hembras, cuántas machos. Y recordemos que en cuanto a depredadores, la proporción machos-hembras es importante en términos de conservación. Debe de haber cierta proporción de hembras en una población para que sea considerada viable. Bueno, como les mencionaba, también podemos saber acerca de la función de los organismos. Les ponía yo un ejemplo en la portada de esta presentación, el escarabajito pelotero. Pero hay muchos organismos cuyas muestras pecales se pueden utilizar también para entender un poquito más las funciones y los impactos de estas funciones de los individuos por el papel que desarrollan en un ecosistema. Por ejemplo, se estudiaron 15 especies de morciélagos aquí en México, todos crujívoros. Y se encontró que, ok, son dispersadores de semillas, esto es algo muy conocido. Pero que también el aporte que dan de estas semillas en áreas donde hay perturbación humana o hubo deforestación por algún motivo. La mayoría son por disturbios antropogénicos. En estos hábitats perturbados, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Utilizaron atractores. Pusieron varias para traerlos montadas y se dieron cuenta con los meses cómo evaluaron incluso qué tantas semillas, a partir de las sesiones de los morciélagos, qué tantas semillas germinan, más del 80% de las semillas que trae la excreta del morciélago, germinan. Entonces, se dieron cuenta de la contribución de estos organismos en la sucesión de plantas en sitios perturbados. Y todo esto a partir del análisis de una sola muestra, bueno, de varias del morciélago, pero de un solo tipo de muestra. También se pueden estudiar los movimientos naturales de algunos organismos. En este caso, se tenían tres hipótesis con respecto a los movimientos que podría realizar un Puma con respecto a la variabilidad en la disponibilidad de guanacos en Argentina. Y se dieron cuenta que dentro de sus tres hipótesis se planteaban que el Puma iba a seguir a los guanacos en su migración en el verano. Durante el verano, migran hacia el sur y vuelven al norte en invierno. Entonces, pensaban que obviamente como depredador iba a seguir a esa migración para seguirse alimentando de su presa favorita. Otra hipótesis era que no los iba a seguir en su migración, pero que se iba a estar alimentando de otras presas que no son las preferencias comerciales, pero que están disponibles en ese tiempo. Y la tercera hipótesis que fue la que realmente ocurrió es que los Pumas se alimentan de guanacos durante la migración, pero no de los guanacos que emigran. Ellos sabían cuando empezaban en la ciudad de poner un tracking o algo de observación, simplemente con el hecho de que deje de aparecer o no aparezca tan frecuente. Entonces, es un indicativo de que inicia ese proceso de movilización de sus pretas. Bueno, en otro estudio, también aquí en México, y muy interesante, se realizó en la isla Ángel de la Guarda. Se analizaron escretas de gatos ferales en esta isla. El gato es exótico en esta isla y tiene un fuerte impacto sobre las poblaciones nativas de aves, reptiles y mamíferos pequeños. Dentro de este estudio, encontraron varios restos correspondientes. De hecho, también incluyen algunos invertebrados en la dieta del gato. Entonces, con este tipo de estudios sobre especies exóticas en un hábitat que no tiene de manera natural este tipo de depredadores, bueno, el estudio, el impacto que ejercen estas especies exóticas es bien importante. Es muy importante conocer qué tanto podemos perder con la presencia de estas especies exóticas en un medio que no tiene nada para protegerse de ellos. Entonces, se dieron cuenta de que estos gatitos se estaban alimentando justamente de especies que de hecho se consideran algunas en riesgo. Una incluso ya se declaró como extinta localmente, ya no se sabe si esa especie de ratón siga en la isla o no. Pero bueno, en las escretas de los gatos se pudieron dar cuenta de la variabilidad de la dieta de los gatos y que no impacta solo pequeños mamíferos, sino que también puede impactar poblaciones de aves, de reptiles. Y bueno, algunas especies de interés, como les mencionaba, especies en protección. Otro estudio se trabajó también con Mono Aullador, acá en México, es donde estaban analizando justamente lo que les mencionaba esta parte de degradación del hábitat. Es un tema muy importante. Muchas de las especies con las que trabajamos se encuentran en hábitats muy degradados, muy impactados por diferentes cuestiones, no nomás por actividades humanas. Y bueno, esta degradación la pudieron medir con cambios en la dieta de estos monos aulladores negros. Y se dieron cuenta de varias cosas muy interesantes. Compararon monos aulladores negros de un área no perturbada con los de esta área en condiciones de degradación y se dieron cuenta que la dieta es mucho menos diversa para los monos que están en la zona perturbada. Como reflejo de esta baja diversidad en la dieta, también contaban con una baja diversidad en su microbioma. Y bueno, esto es una información importante porque el microbioma también contribuye mucho a la asimilación de ciertos nutrientes. Por ejemplo, la degradación de ciertos glúcidos, de ciertos carbohidratos, provenientes, por ejemplo, de las plantas, que es fibra que nosotros no podemos fácilmente digerir, pero con ayuda de nuestro microbioma, así que asimilamos parte de los nutrientes que trae esta fibra. Bueno, se dieron cuenta que estos monos aulladores, al tener una menor diversidad de microbioma, al vivir en estos hábitats degradados, no expresaban prácticamente genes que involucran a las bacterias encargadas de la degradación de unas cadenas pequeñas de glúcidos, que dan como resultado al butirato, que este compuesto justamente es el indicador de si se está… es la moneda energética principal del intestino, del epitelio intestinal, el butirato, y nos indica también si se están asimilando o no estas fibras, si se están aprovechando o no. Entonces, al parecer estos monitos en estos hábitats degradados ya no tenían esa posibilidad de aprovechar también estos glúcidos dentro de su dieta, porque ya no juntaban con el microbioma para poder hacerlo. Bueno, en otro trabajo empleaban el uso de… en particular este trabajo me sirvió mucho para mi tesis de licenciatura, ya que aquí la premisa era que si nosotros tenemos especies de diferente talla y con ciertas características morfométricas de sus excretas, en este caso los felinos tienden a hacer sus heces de manera cilíndrica, por lo que se puede tomar medidas del largo total de la excreta y el diámetro de la excreta. Bueno, alguien decidió comparar estas medidas morfométricas entre especies de felinos y se dieron cuenta que es posible diferenciar por morfometría, estas correspondientes a jaguar y estas correspondientes a tigrillo, dentro de hábitats donde ambas especies cohabitan. Y esto es muy importante porque a partir de este tipo de estudios, estudios después empezaron a implementar otros con otras preguntas de investigación también muy interesantes donde dijeron, ok, esto es entre especies, pregunta. ¿Qué tal que dentro de la ocula blanca que hay un texto que hay que comentar otros con otras preguntas de investigación también muy interesantes donde dijeron, ok, esto es entre especies, pregunta. ¿Qué tal que dentro de la ocula blanca que hay un texto que hay que la hembra? En este estudio intentaron diferenciar estas tres categorías, entre estas dos categorías y los mates, aparte del diámetro de los pellets, de las excretas de venado con la blanca, grupos dentro de una misma especie. Trabajo muy interesante también, obviamente no solo se puede saber sobre la dieta y los demás temas de los que les he hablado en las excretas, sino que también podemos obtener información acerca de la salud de un individuo analizando los parásitos, por ejemplo, investigando si existe o no, si hay presencia o no de ciertos parásitos y algunos patógenos en las heces de los animales. Este estudio se realizó con 56 serpientes que estaban en cautiverio y que fueron criadas en cautiverio, dentro de un instituto para hacer investigación. Entonces, se sorprendieron al darse cuenta que el 80% de estas serpientes tenían parásitos, tenían sobre todo nematodos y muchos protozoarios. Entonces, dentro de los protozoarios, aquí les menciono dos ejemplos, ¿no? El sarcoquistis y el carioscora, pero encontraron varias especies y, bueno, parte de su discusión también habla sobre la ética con los organismos que uno tiene en cautiverio el cuidado que uno debe de darles, porque no debería, técnicamente no debería de haber parásitos en estas serpientes, pero sí los hay. Entonces, ellos proponen nuevas normas de higiene. Dentro del instituto. Entonces, sí, para poder aminorar. Bueno, obviamente estudiaron en toda la calidad del alimento que se le compra por estos carásitos en sus organismos. Entonces, por ejemplo, antes de liberar, si tú tienes un organismo en cautiverio, antes de liberarlo al medio, ¿por qué no hacer un análisis de parásitos en ese? Entonces, para asegurarte de que no estás llevando parásitos que adquirió en cautiverio, por cualquier vía, por alimento dado o por contacto con alguna otra especie, antes de liberarlo a vida silvestre y liberar un organismo que tal vez lleva patógenos, de los cuales no van a ser muy fuertes la población fuera o, bueno, pueden ser, es un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, asegurarse de la salud de los organismos y es muy fácil, no es costoso, es un análisis que se puede hacer en un microscopio o un estereoscopio. Es prácticamente la identificación de huevecillos, nemátodos y, bueno, algunos procedimientos. Y, bueno, finalmente, la dieta, que es lo que principalmente relacionamos cuando mencionamos nuestras veces. Generalmente, los estudios van bien enfocados al estudiar la dieta de los depredadores. Y no es para menos, porque también es muy informativo saber de qué especie se alimenta un organismo, sobre todo un depredador clave, como lo es el lobo marino de California. Y, bueno, algunos aspectos más sobre la dieta, como les mencionaba en el primer diagrama, que se puede saber también sobre su nutrición, su nivel trófico, el microbioma, saber si existen competencias. Por ejemplo, en esta especie existen competencias con las pesquerías locales. ¿Qué tan grande es esa competencia? Que podemos analizar un tamaño significativo de muestras para identificar las especies. Y una vez identificados cuántos individuos de cada especie consume el animal, poder saber entonces cuál es la biomasa, poder indagar sobre la biomasa que consume cada organismo. Y si realmente se podría considerar un impacto, una competencia directa con las pesquerías. Porque si consume una o dos sardinas, no impacta, ¿verdad? Pero si yo te hablo que come 18 kilos al día y todos son de sardina, entonces tal vez ahí sí sería algo importante. Entonces, todo esto se puede saber a través de estas muestras. Esto les voy a hablar un poquito acerca de esto que fue mi trabajo de tesis de licenciatura. Entonces, yo tomé en cuenta toda esta información sobre el jaguar y el tigrillo, donde pudieron distinguirlos por la diferencia en tamaño. Bueno, yo lo extrapolé al bicho que me interesaba, ¿no? Este tipo de técnica no se había usado para mamíferas marinas, pero bueno, valía la pena probarla. En el lobo marino de California existe un dimortismo sexual muy marcado. En la imagen podemos ver una hembra que está echada sobre la roca y el macho está levantado. A simple vista pueden ver que la diferencia en tamaño es abismal. Las hembras pueden llegar a pesar entre 150 kilos, 180 kilos. Un macho puede pesar hasta 300 kilos. Entonces, si hay una diferencia en talla y peso significativa, y esperaba yo entonces encontrar esta diferencia en las medidas morcométricas de las heces. Aquí a la derecha les muestro un ejemplo de una hece cilíndrica del lobo marino de California. Y bueno, el objetivo era poder distinguir entre estas heces para poder hablar únicamente de la dieta de las hembras del lobo marino de California durante la lactancia. Entonces, nos pusimos listos, nos fuimos al campo, buscamos nuestras muestras, tomamos medidas únicamente de aquellas muestras que fueran cilíndricas. Las de machos fueron tomadas en áreas donde se localizan solas, únicamente pudieron alcanzar un territorio reproductivo porque no pueden pelear con los machos. Entonces, estos machos, y ahí fue donde colectamos y medimos las muestras correspondientes a machos a compararlas con las muestras de hembras. Las muestras de hembras fueron tomadas de una lobera donde se estuvo monitoreando la abundancia de cada grupo de hembras, machos, machos subadultos, juveniles, crías. Y se estuvieron haciendo censos mensuales con respecto a los individuos que estaban presentes. Únicamente se tomaron las muestras donde era una muestra fecal de una heca de la de su cría. Entonces, presumiblemente las muestras que estábamos colectando, entonces serían únicamente de hembras. Y bueno, durante la lactancia, a partir de septiembre, lactancia un poquito ya empezada, empieza desde julio, finales de junio, julio, agosto. Nosotros iniciamos el muestrero en septiembre hasta febrero. Y encontramos que existen diferentes significativas, se las muestran aquí en la gráfica. Todas las medidas de los diámetros de las heces de machos, abajo todas las medidas de las heces de las hembras. Se hizo un análisis discriminante para conocer si estos grupos realmente se pudieran dividir basándose únicamente en esta medida morfométrica. Y el resultado fue exitoso y estadísticamente significativo. Los grupos son diferentes en términos del diámetro de las heces. Y nosotros dentro de nuestra clasificación de hembras y machos tuvimos un 100% de grupos correctamente clasificados. La otra parte de este trabajo no solo era probar que las pudiéramos distinguir. Como les decía, el interés también estaba en la dieta para platicarles cómo es la dieta de las hembras a lo largo de la lactancia. Entonces, nosotros colectamos de las heces a través de tamices y flujo de agua constante. Se deshace la matriz de cal hasta que únicamente nos quedan los restos óleos correspondientes a las peces. Como les mencionaba, los otolitos, que son estas estructuras del oído medio de los peces, se identificaron con ayuda de guías, así como los picos de calamares y de pulpos que también se encontraron en los mústres. Bueno, nos dimos cuenta que la riqueza, la diversidad de especies en la dieta de las hembras se mantiene alta durante la lactancia y ya a finales de la lactancia en febrero, donde comienza más o menos. Si la comparamos, no más por curiosidad, con la de los machos, podríamos ver que justamente cuando acaba la temporada reproductiva, que los machos se van de los territorios reproductivos a las zonas de descanso, migran, ellos pueden hacer en este intermedio viajes de alimentación, donde nos pudimos dar cuenta porque también analizamos ya teniendo las muestras medidas, también las tomamos las de marzo. La diversidad aumentando. Una vez que ellos se desocupan de la temporada reproductiva, ellos se dedican a comer, a ganar peso y talla porque viene la siguiente temporada reproductiva, mientras que las hembras se mantienen en un constante de consumo de una diversidad. amplia de presas. Y esto tiene mucho que ver con la biología de la especie, como les mencionaba, los machos, acá en el gráfico de abajo, de manera natural, en este color azulito, está representando a los machos, de manera natural ellos se emigran ya cuando termina el periodo de reproductivo con las hembras y bueno, no vuelven hasta el siguiente verano para reproducirse otra vez. O pueden ir y volver a la isla, sin embargo, no visitan tanto los sitios donde están las hembras con cría. Visitan más las otras playas de descanso o los machos que no tuvieron territorio. Sin embargo, las hembras oscilan en su actividad, en su presencia en las islas. ¿Y por qué es esta oscilación? Porque ellas realizan viajes de alimentación. Están al mismo tiempo en su periodo de lactancia con su cría, pero están justamente también realizando viajes de dos a tres días para alimentarse, recuperar energía y volver otra vez con su cría. Entonces, es por eso que ellas sí se mantienen alimentándose, ¿no? Los machos, de hecho, mientras están defendiendo un territorio reproductivo, como aquí tenemos a la derecha un macho defendiendo un territorio, sus hembras al fondo no se alimentan para no abandonar el territorio reproductivo. No hacen viajes de alimentación durante estos días. Bueno, algunas de las especies de importancia que encontramos dentro de la dieta de las lobitas fueron justamente mictófidos, que son muy ricos en lípidos. Hicimos un, en paralelo, hicimos un análisis proximal de contenido de proteína, lípidos. Eh... ...teniza y humedad de... ...de las presas de las lobas marinas. Y nos... ...timos cuenta que... ...durante la lactancia, la dieta de las hembras es más rica en... ...en peces grasos. La dieta de las hembras es más rica en proteína que en grasa. Y esto en humanos se... ...elizabeth parece que se... ...se deja de escuchar un poco tu voz. Al parecer hay algún detallito con la conexión. Parece que te dejaste de escuchar, Elizabeth. Seguimos sin escucharte. Seguimos sin escucharte. Si... ...quizá algún problema de la... ...de la conexión. Porque... ...parecer tu micrófono está bien. Tu cámara también está bien. ...parecer tu micrófono está bien. Tu cámara también está bien. ¿Tú nos escuchas? 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 ¿Tú nos escuchas un par de diapositivas? ¿Tú nos escuchas? 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 hasta el mínimo taxón posible, para poder platicar más sobre la dieta de las hembras. Entonces, nos dimos cuenta que las hembras mantienen una diversidad bastante alta en su dieta durante la lactancia. Si comparamos esta línea con la de abajo que le corresponde a los machos en diversidad, bueno, si vemos que los machos para finales del periodo reproductivo empiezan ahí, entonces a incrementar la diversidad de presas que consumen, y esto se corresponde con los flujos de abundancia de estos grupos, en el caso de comparando los machos con otros grupos como hembras, juveniles y crías, que los machos adultos y subadultos realizan migraciones. Estas categorías de edad y de sexo de machos adultos y subadultos, justamente esta actividad la realizan porque ya su momento en la isla, en el territorio reproductivo terminó, entonces realizan migraciones a sitios de descanso o dentro de otras playas más solitarias en las islas, no necesariamente dentro de los territorios donde aún se mantienen las hembras con sus crías. Esto nos facilitó el muestreo porque no habiendo machos, entonces podríamos estar más seguros que lo que estamos colectando eran hembras, y bueno, se corresponde con ese periodo donde los machos van a incrementar su aumento en la diversidad de presas, también se correlaciona con ese aumento en talla y peso para prepararse para la siguiente temporada reproductiva para poder pelear por un territorio, mientras que las hembras durante la lactancia mantienen esa diversidad de presas porque también justamente tienen un gasto energético que cubrir al estar con sus crías lactando hasta que ocurre el destete. He hecho nosotros, parte del estudio, también incluyó hacer un análisis de, de la, ay perdón, un análisis proximal de la cantidad de proteína, lípidos, ceniza, humedad, que contiene cada presa del lobo marino de California, y esto lo hicimos con revisión bibliográfica y nos dimos cuenta de que algunas de las presas preferenciales de las lobas marinas son peces linternilla o mixtófidos, se conocen como mixtófidos, que son muy ricos en grasa y fueron muy comunes durante el inicio de la lactancia, al menos conforme se acercaba el destete para el mes de febrero, ya teníamos otro tipo de presas que son más ricas en proteína. Este cambio en la composición de las presas preferenciales obviamente se va a ver reflejado también en la composición de la leche y al menos en el humano está descrito que la composición más rica en proteína, en la leche materna, hace que la leche tenga un sabor mucho más amargo, entonces también es un promotor del destete para preparar a la cría para que ya se alimente de manera independiente. Y bueno, también nos dimos cuenta que de las especies preferenciales de las lobas marinas en Isla San Pedro, Nolasco, fueron en Graulis mordax, que es la anchoveta norteña, y escomber japónicus, que es la macarela, que tienen importancia a nivel comercial. No hablamos aquí de una competencia por recursos con las pesquerías, pero al menos sí comparten una especie de interés en común, los lobos y las pesquerías. Y bueno, yéndonos un poquito más adelante, un poquito, un pasito más allá de donde ya estábamos, para conocer un poquito más acerca de la dieta de los pinípedos, para mi tesis de maestría decidimos hacer un análisis de metabarcoding de la dieta de la fruta de puertos. Para esto colectamos muestras fecales, las preservamos en RNA later, y extrajimos el DNA que contenían estas muestras. Dentro de ese DNA, que es una mezcla del DNA de las presas, el DNA del microbioma y el DNA de la foca de puertos, que en su mayoría es DNA de la foca de puertos, pudimos extraer y amplificar DNA correspondiente a los grupos de presas, de cefalópodos y cordados, en el caso de los peces. Entonces, estas muestras se prepararon para su secuenciación, y bueno, con métodos informáticos, las secuencias se identificaron por especie, y pudimos darnos cuenta que la dieta de la foca de puertos en México es distinta en cuanto a la frecuencia en que ocurren las presas, pero no en su riqueza. Es decir, todas se alimentan más o menos de la misma variedad de presas, pero las presas que ocurren con mayor frecuencia en las heces sí son distintas entre islas. Un ejemplo fue el lenguado. El lenguado se consumía en las cuatro islas muestreadas, se las señalo aquí en el mapa, la isla Todo Santo Sur, en Ensenada, la isla San Jerónimo, la isla Natividad, y la isla San Roque, fueron los áreas de estudio, y nos dimos cuenta también de que, por ejemplo, les decía, les comentaba sobre el lenguado, se comía en todas las islas, sin embargo, en Isla Natividad, Isla San Roque, era mucho más importante el lenguado que en otras islas, porque se consumía con mayor frecuencia. La limitante de esta metodología es que no nos puede dar valores en términos de abundancia, con los otolitos sí, porque cada otolito le corresponde a un individuo, cada par de otolitos, porque hay un derecho y un izquierdo, si los contemplamos como uno, o si los contamos, los contamos como uno, o es un individuo, cuando los podemos empatar, y cuando no, cada estructura corresponde a un individuo diferente, entonces yo les puedo decir, con el análisis de restos duros, hay cinco macarelas, tres sardinas, en el caso de los métodos, por identificación de las presas, de manera molecular, podemos saber la presencia, pero no abundancias relativas, no al menos para todo el espectro de presas de los finípedos, hay un estudio que se realizó justamente para poder resolver este dilema, donde se hace un modelo para poder cuantificar a partir de la secuencia, saber cuántos individuos había entonces, pero es complicado, se requiere de hacer ensayos para cada especie, con dieta dada en cautiverio, y no es posible extrapolar este modelo hacia todas las especies presas que pueden consumir. Estos bichos y como se pueden dar cuenta es bastante diversa, las foquitas no solo se alimentan de especies hícticas y de cefalópodos, sino que también se alimentan de bivalvos, nidarios, crustáceos, mixinos, algunos elasmobranquios, y bueno, su principal, el grueso de la dieta son peces teleosteos. Las islas que más se asemejaron en este trabajo, en términos de la dieta, fueron natividad de San Roque, que justamente son las islas más contiguas entre sí. Y bueno, a manera de conclusión, a partir de las muestras fecales, es posible conocer aspectos clave de la biología, fisiología y conservación de la fauna silvestre, y no solo su dieta, que generalmente es por donde nosotros pensamos que van encaminadas estas muestras. Espero que esta plática les haya servido para ver todo el abanico, el espectro completo de posibilidades y de preguntas, y las investigaciones que se pueden resolver a partir de una muestra tan simple como lo es una muestra fecales. Y bueno, quiero agradecerle a CEMAS Biólogo por la invitación, y a todas las instituciones que han formado parte de mi formación también, muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, con gusto, si sé la respuesta, se las comparto. Y con un costo tan bajo aparenta pudiera ser, ¿no, Elizabeth? Así es. El costo más bien es moverte al área, ¿no? En nuestro caso, porque moverse a una isla no es nada barato a veces, pero, por ejemplo, en cuanto a mamíferos terrestres, no es más que salir al monte a caminar un rato, ¿no? Oye, Elizabeth, fíjate que, bueno, la toma de muestras de heces fecales es algo muy bien utilizado por algunas instituciones que tienen organismos cautivos. Pensemos, por ejemplo, en un zoológico, que este muestreo, para poder hacer, por ejemplo, análisis coproparasitoscópicos, es fundamental, es algo del día a día. Y en función de esto va una pregunta que aquí tenemos que dice, ¿cuáles son los riesgos o los sesgos que pudiera correrse al no tomar correctamente una muestra fecal? Pensando, por ejemplo, en lobos marinos en foca. Ah, ok, en pinípedos. Bueno, acá con los lobos sí es a veces un poco complicado porque comparten... A ver, creo que sí les puse... Ah, ok, si les puse esta imagen al final por si había alguna duda de cómo se veía una zona de puras hembras, ¿no? Pues comparten, como pueden ver, espacios, es muy estrecho y a veces las deposiciones son una manera de letrina, ¿no? Unas muy cerca de otras. Una complicación podría ser que te encontraras un parche de muestras así y que no pudieras diferenciar que individuo y no podrías hablar de la dieta en general pero no por individuo en tu estudio. O, por ejemplo, otra limitante es el área... A veces no se puede desembarcar en el área donde están estos animales y no puedes tener... No tienes acceso a este tipo de muestras. O es un área pues ciertamente peligrosa, ¿no? Porque no estamos hablando de un terreno plano, a veces hay que escalarle un poquito, entonces también hay un riesgo cuando uno está desembarcando en una isla. Y sobre todo al estar tan cerca de animales que son bellísimos, bellísimos, inigualables los lobos marinos, pero son también peligrosos cuando están en temporada reproductiva y van a defender su espacio y pues tú eres un extraño, ¿no? También a veces se puede poner complicado, sobre todo con lobo fino porque los lobos finos esos sí son más más defensores de su espacio, pero sí, esas son algunas limitantes y en cuanto a la muestra, muestras hiperte, pues a nivel molecular que la muestra se deseca muy rápido y no te sirve para estudios moleculares. Con el sol que hay aquí en el Golfo de California, las muestras se secan muy rápido y esas muestras ya difícilmente se les podría recuperar DNA de las presas, entonces si sería complicado, sería un sesgo muy grande tratar de decir que de una muestra ya momificada, muy muy seca, estés hablando de la dieta a nivel molecular, pero sí, sí al menos se pudiera con las estructuras duras. Una limitante que yo pensé que íbamos a tener es que el diámetro depende de si, bueno, es una pregunta de investigación que yo me hacía, dependerá el diámetro de la condición de la excreta, es decir, el diámetro es mayor cuando la excreta está en fresco y disminuye para, pierde volumen porque pierde hidratación excreta que ya está seca totalmente. En mi casa de lobo marino de California yo no encontré diferencias. Hice pruebas en mi casa con perros. La comida es blanda, se pierde mucha humedad y sí se pierde talla, pero con las muestras, al secar una muestra fresca de lobo marino, como tiene tantas espinas y escamas de pescado, mantiene su forma y mantiene su diámetro y entonces no encontraba yo diferencias al momento de que se secara. Bueno, ahorita no se me ocurre otra limitante, pero pues seguro los tamaños muestrales, ¿no? Con animales marinos, por ejemplo, un cetáceo, qué difícil es conseguir una muestra fresca. También nos arroja mucha información el revisar elementos que están en el entorno inmediato de la muestra, hablando, por ejemplo, de la ubicación, hablando de la cantidad entre una SFK y otra, su consistencia, la cantidad de tiempo que probablemente haya permanecido ahí, la distancia con otros elementos naturales y que nos arroja información pues que puede nutrir diferentes estudios no, Elizabeth, también. Así es, pudieras obtener incluso muestras si no ha llovido y no ha habido eventos de marejada donde suba mucho la marea y lave las muestras, puedes tener incluso muestras de hace tres meses, o sea, de, 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 con anterioridad, lo que sí, cada muestra te estaría explicando únicamente la alimentación que tuvo ese organismo en, en un espectro de unas seis, ocho horas, cuál fue su dieta en ese, en ese periodo, sí, claro, y que yo, por ejemplo, pudiera seleccionar un lugar de muestreo y al, que pudiera yo decir, bueno, sabes qué, pues no encontramos ninguna excreta, pero no es en realidad porque no haya una, una población o porque no hayan llegado ahí, sino porque a lo mejor un fenómeno natural como la, la alta de marea, pues puede, puede lavar, digamos, ese, ese espacio. Un huracán. Sí, así es. Oye, Elizabeth, y bueno, nos preguntan también cuáles son las técnicas más comunes del laboratorio que se utilizan para el análisis de las muestras de heces fecales, que me imagino que va a depender de los tipos de estudio, ¿verdad? Así es, va a depender del objetivo. Para la dieta lo más, más, más común es el análisis de restos duros. Sin embargo, ahora ya se está empezando a utilizar más y se está empezando a poner un poco más de moda ya entrarle a lo genético para poder identificar otro tipo de especies y no, no, o sea, de cuerpo blando, por ejemplo, los mixinos, que no, no tienen huesos dentro de la dieta, ¿no? Pero para otros estudios también se ha podido utilizar para diferenciar entre especies y sotopos estables. Así pueden tomar una muestra, por ejemplo, tengo una caverna donde hay varias especies de murciélago, pero se alimentan de insectos, todos son insectívoros, pero se alimentan de insectos diferentes, entonces, con los isótopos su señal de carbono ligero y carbono pesado es distinta y su señal de nitrógeno ligero y pesado es distinta. Entonces, puedo distinguir, puedo decir, esta muestra fecal que tomé le corresponde a un murciélago de tal nivel trógico y sé qué especie es porque esta señal isotópica es distintiva de esta especie. Entonces, pudiera separar yo así por isótopos estables qué especies y qué nivel trógico tiene el individuo y salud, sobre todo salud. En términos de salud se utilizan mucho estas muestras porque justamente se busca ver patógenos o ver parásitos que pudieran traer estos organismos. Y ese es como algunos ejemplos del abanico tan amplio que puede haber para el estudio de estas muestras, ¿no, Elizabeth? Así es. Sí. Y, bueno, pues otra pregunta que va un poquito más a lo personal, Elizabeth, ¿qué te hizo tomar la decisión de decir voy a estudiar esto a través de este tipo de muestras, ¿no? Ay, es que sí son muestras muy abandonadas por lo tedioso que es trabajar con ellas, muy aromáticas sobre todo. Sí. Sí, bueno, mi necedad lo podemos llamar así. Yo creo mi terquedad de poder responder una pregunta de investigación que me formulé. Yo me hice esta pregunta de cómo es la dieta a lo largo de los meses y no solo que me muestren información sobre el verano, ¿no? Que es cuando se colectan normalmente muestras porque cuando uno colecta muestras fecales busca en la temporalidad de cada animal el periodo clave cuando más se congregan. En este caso los lobos marinos se congregan durante la reproducción y la mayoría de las especies así es. Entonces, solo se muestran periódicamente los veranos porque es cuando más muestras vas a encontrar porque hay muchos lobos en las islas porque todos andan en en su periodo reproductivo, ¿no? Y yo me hacía la pregunta de bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué comen después? Entonces, con el fin de responder esta pregunta busqué diferentes métodos que yo pudiera aplicar durante la licenciatura. Lo primero que se me ocurrió es que trabajando con estas muestras no necesariamente con los análisis morfométricos. yo de principio quería trabajar con detección de hormonas de progesterona y testosterona para poder diferenciar entre excretas de machos de hembras y poder hablar entonces de la dieta porque al haber una diferencia en tamaño tan grande yo esperaría que la dieta fuera muy diferente y de hecho sí lo es. De todas maneras por curiosidad científica estudié la dieta de los machos y me di cuenta que los machos justo porque tienen una capacidad una fuerza en la mandíbula mayor a las hembras esta cresta que se les ve a los machos en su cabeza se las pongo aquí les ayuda a tener oh aquí también se ve ese chipote que se le ve en la cabeza al macho que está aquí abajo les ayuda a tener una mayor inserción muscular en su mandíbula por lo que tienen más poder al morder y pueden alimentarse de presas más grandes y esto yo ya lo venía lo encontramos en mi estudio yo ya lo venía masticando con solo verlos entonces al no poderse trabajar con hormonas después me fui por análisis colorimétricos que reaccionaran contra compuestos que tienen hidroxilos y poder teñir las heces y al final el método más barato sin complicarme tanto y quebrarme tanto la cabeza que siempre el método más parsimonioso debe ser el correcto para hacer nuestra investigación simplemente hacer los análisis morfométricos de las heces y no se me hubiera ocurrido si no me hubiera topado con este artículo que habla sobre distinguir diferentes felinos nada más a partir del diámetro de las heces claro entonces no es que me encantara trabajar con estas muestras pero yo quería trabajar con esta especie y y de la manera que fuera en ese momento las muestras que había disponibilidad eran muestras fecales era lo que se podía salir a campo a mostrar y la verdad es que yo creo que salió un muy bonito trabajo a partir de estas muestras que tan bonito y me gustó tanto lo que aprendí que le decidí darle la continuidad hacia la maestría ahorita en el doctorado ya cambio un poco porque estoy trabajando con músculo pero pero igual los ensayos de fisiología me encantan sobre todo los estudios de dieta como les mencionaba siento que es un abanico de posibilidades todo lo que puedes obtener y bueno déjame ya casi para concluir si me lo permites elisabeth preguntarte algo que bueno una curiosidad de alguien del equipo este cuéntanos alguna experiencia fuerte a nivel patológico digamos alguna cosa extraña fuerte que hayas encontrado y que no hubieras esperado encontrar en alguna muestra fecal en el análisis de mis muestras de maestría nos copamos con varias cosas extrañas como bueno parásitos eso no fue tan extraño porque ya sabemos que estos bichos pueden contener parásitos pero si nos dimos cuenta también de que las muestras por ejemplo había dna de perro porque porque en mi muestra se me contaminó que pasó no pues es que en isla natividad hay asentamientos humanos los pescadores tienen mascotas y bueno al final de cuentas una excreta es una muestra ambiental y puede tener información de todo lo que hay alrededor por partículas de polvo en el viento pueden llegar pues dna de otras partes que no estaban ahí necesariamente no me está diciendo que la foca de puerto comió perro pero si me está diciendo que hay perros en esa isla y no debería porque por ser áreas protegidas no debería haber este tipo de fauna pero bueno a veces la hay entonces otras cosas raras que me encontré fue seudonisquia australis seudonisquia es un dinoflagelado agente causal de las mareas rojas nosotros sabíamos que había ocurrido una marea roja muchos unos meses antes de que fuera la colecta de muestras en 2014 entonces todavía en isla san jerónimo se detectaban trazas de seudonisquia en las heces de la foca y es que parte de las presas de la foca son filtradoras seguramente algún pez filtró o algún bivalvo filtró este dinoflagelado y bueno yo encontré trazas de sus genes dentro de mis muestras y otra ya de último que también encontramos es que bueno ya en colaboración con el trabajo de otra compañera de Arleth Pacheco en el microbioma de las focas vimos que había bacterias especializadas en la degradación de pesticidas y es que buena parte de los pesticidas que se usan en los en los campos agrícolas de Ensenada San Quintín por corrientes migran hacia el sur y pueden llegar todavía hasta Isla San Jerónimo y entonces estamos hablando de la dispersión de estos contaminantes más de 100 kilómetros de la fuente de origen por si tuviéramos dudas de que los impactos suelen ser potenciados ¿verdad? por factores por factores que inclusive podemos pues hasta desconocer ¿no Elizabeth? oye y en las muestras también otra pregunta de alguien del equipo ¿has detectado imagino la presencia de microplásticos? ah justamente estoy trabajando ahorita con con plastificantes con DHP no estoy trabajando directamente con el microplástico sino con el contaminante que lleva el microplástico que son estos plastificantes pero no 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 he detectado en sí haciendo lavados y y detectado con el microscópito estos microplásticos pero estoy trabajando en ello en mi doctorado podemos suponer que por supuesto que podrían estar ahí ¿verdad Elizabeth? en la literatura eso sí yo no lo he hecho pero la literatura está en muestras de de diferentes mamíferos marinos ya se han encontrado restos de microplásticos y de debris marinos sí pues sin duda un un tema muy interesante a mí me gustaría cerrar o comenzar a cerrar Elizabeth con esto que comentabas de decir que una una SFK es una muestra ambiental porque efectivamente nos habla de muchos procesos que nosotros podemos ver sin haber estado quizá ahí pero ver y determinar inclusive cuantificar a partir de 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 la muestra de una SFK así es una muestra tan sencilla como es tan sencilla tan completa y tan compleja ¿verdad? sí ahora ya que se pone uno a ver todo lo que puede salir sí Elizabeth pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido este tema tan interesante y y sabes tan desconocido inclusive en el gremio ¿no? todo el potencial que tiene a nombre del del equipo de C más biólogo te damos las gracias te felicitamos por por este trabajo tan bonito y pues seguramente tu doctorado saldrá con conclusiones pues bastante bastantes igual si hay alguna pregunta por alguna otra pregunta por parte de las personas que se conecten ahorita o más adelante pues te la haremos llegar por si te sirve de de algo también claro ahí está mi correo por si alguien no sé le sirve la presentación está trabajando con algo parecido y le sirve de antecedentes o algo adelante se las comparto muchísimas gracias a ti muchas gracias al equipo que estuvo también detrás de de cámaras colaborando con esta transmisión y pues muchas gracias a quienes ven y quienes verán esta esta plática en nuestra página entonces pues muchas gracias a todos nos vemos en un siguiente tema tengan un excelente inicio de semana igual tú Elizabeth y hasta pronto hasta pronto y hasta pronto